Hola, niños. Tengo que decirles algo muy importante. Si vas a ver este programa, pregúntale a tu papi, porque no está hecho para nosotros. Piña, pues. Lo mejor vino después. Y tantos se apachurraron que se casaron al mes. Y tantos se apachurraron que se casaron al mes. ¿Acertas a Machín? Machín. ¿Acertas a Westy? Ya fui. Se compraron una casa sin saber lo que pasaba. Tres fantasmas la habitaban, tres espectros moviditos, que catón y gonzalete. ¡Qué pena van bien bonito! Tres fantasmas. Que catón y gonzalete. Tres fantasmas. Tres fantasmas. Tres fantasmas. Y entonces la caperucita le preguntó. ¿Y por qué tienes esa boca tan grande? Y el lobo le contestó. ¿A ti qué te importa? Entonces la caperuza salió media loca corriendo, corriendo, corriendo por el bosque con sus ayunanas. Y entonces se agarró y se encontró, ¿sabes con quién? Con el cuerazo del leñador que estaba con su hacha bien conca, ¿sí? Entonces vino y se fueron los dos corriendo por el bosque hasta la cabaña. Entonces el leñador abrió la puerta, agarró su hacha y... ¡Chonca! Lo partió al lobo por la mitad y salió la abuelita entre las tripas y las de sangre con el páncreas en la mano y toda la sangre por todas las paredes de la linda cabañita del bosque. Y entonces todos se abrazaron así entre las sangres y las tripas y fueron muy felices para siempre. Mami, mami, po, 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 po. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la mamá de la caperucita la mandó al bosque si sabía que ahí había un lobo? Buena pregunta. ¿Fue por qué? Mami, mami, y, 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 por, po, 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 ¿por qué la, 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 la caperucita... Y pensó que el lobo era su abuelita, si no se parecen en nada. Oye, ¿verdad, no? Sí. Mami, ¿por qué cuando el leñador vino y le tiró un achazo al lobo y se murió? ¿Por qué se murió la abuelita si estaba ahí adentro? Oye, tienes razón, ¿ah? ¿A qué? Mamita, ¿dónde está el papá de la caperucita? Este, mamá, ¿son divorciados? Ay, no. ¿Querían deshacerse de ella? Ay, no sé. ¡Me loco! ¡Ya llegué! ¡Ay, gracias Dios! ¡Ay, maldita, se lo hace de coma cerebral! ¡Ay, suéltame, 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 que estoy molesto, estoy que hiervo, ¿me entiendes? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué le has hecho a mi auto? Nada. ¡Ay, no! ¿Sabes qué le hice a tu carro? ¿Qué le hiciste? Le bajé su motor para cambiarle todas las bobinas y le hice su afinamiento y lo pinté por sus cuatro costados y le polaricé todos sus vidrios y te puse tu zan rojo. ¡Ay, qué linda, qué linda! ¡Veinte, veinte, veinte! Muy bien, muy bien. ¿Qué más le hiciste? Nada. Mírame a los ojos, que te preguntan, que te preguntan, ¿qué más le hiciste? ¡Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! Te puse tu silenciador en tu tuba de escape. ¡Bésame, bésame! ¡Ay, ¿y quién te dijo que lo hicieras? ¿Yo te dije? ¿Ah? ¿Yo, señor? No, señor. Entonces, ¿quién lo hizo? Todas las vecinas me han estado mandando cartas hostigándome, llamadas telefónicas diciendo que haces mucha bulla. Todas las vecinas me han llamado y haciéndome que haces mucha bulla. ¡Ay, qué me importa las vecinas, ¿me entiendes? Los vecinos no me dan ni comer a mí. A mí me gusta que mi carro suene, ¿ah? Que suene como macho, como hombre, como latín que soy. ¡Ah, eso soy yo! A mí me gusta que cuando mi carro pasa por la calle, toda la chica voltee a mí. ¡Oh, ahí está Super Machine! ¡Ay, qué grande, qué grande! Tipo un cholo sotil en Barcelona, ¿me entiendes? ¡Ay, pero Machine! ¡Pero nada! ¿Qué vas a saber? Lo que pasa es que tú no sabes nada de hombres. El único que sabe de hombres, ¿acás soy yo? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, sí! ¿Qué pasa? Maldita sea la hora en que me casé contigo. Esto es una pesadilla estar casado contigo. A ver, ¿qué hubiera sido de tu vida si no te hubieras casado conmigo? ¿Qué hubiera sido? A ver, piensa, ¿te apuesto a pensar? Sí, voy a pensar ya. A ver, tienes 30 segundos. ¿Qué haces? ¡Oye! ¡Oye, Wendy! ¡Wendy, Wendy, despierta, despierta! ¡Humo, humo, humo, humo! ¿Qué estás haciendo? Dime, ¿qué estás haciendo? ¡El charco, el charco, el charco! ¡Despierta! ¡Ya! ¿Qué haces? Estaba pensando que hubiera pasado si no me casaba contigo. ¿Así? ¿Así te pones cuando piensas? ¿Así te pones cuando piensas? A ver, dime tú, ¿con quién te hubieras casado si no te hubieras casado conmigo? ¿Ah? ¿Me hubieras casado con...? Dime, pues. Con... 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 Con Toñito. Con Toñito de Zambela. ¿Me hubiera casado con Toñito de Zambela? ¿Se era millonaria? ¿Toñito de Z... ¿Así se llama? ¿Así se llama? ¿Toñito de Zambela? Toñito me hagas reído. ¡Ay, a ver tú, dime con quién te hubieras casado! ¿Con quién me hubiera casado yo? Hay 50 mujeres esperando, cualquiera. Dime tú, escojo. Dime una, dime una. ¿Una? ¿Una en una? ¿Me hubiera casado con... Me hubiera casado con... ¿Con Lolita? ¿Qué Lolita? Lolita, con Lolita la... Lolita la contorsionista. ¿Ah? La única que te pone la pata como chalina. Señora, me está fastidiando, ¿ah? Señora, usted no se meta. No se meta. No se meta. Idiota yo, idiota yo. Ah, maldita sea, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Qué cosa? ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Uno de estos días... ¿Qué vas a hacer? ...que voy a ir al registro civil... ...y ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a agarrar el acta de nuestro matrimonio y... ¡Fua, fua, fua! ¡Fua! ¡Se acabó! ¡Ah, eso vas a hacer! ¡Eso voy a hacer! ¡Ah, eso vas a hacer! ¡Ah, eso vas a hacer! ¡Ah, eso vas a hacer! ¿Sabes qué voy a hacer yo? Porque ni siquiera me voy a ensuciar mi linda manito con tu papelucho cochino. ¿Qué voy a hacer? Me voy a subir al techo ahorita mismo, me voy a calater y me voy a quedar con mis ayunados y mis medias cubanas y voy a llenar todo de velitas misioneras. Voy a invocar a todos los demonios para que vengan y destruyan todo el registro y seguir con sus incendios de odios. ¡Ay, no me haga reír, no me haga reír! Oye, si es una pesadilla estar casado contigo. ¡Ame el favor! ¿Idiota qué? ¿Idiota qué? ¡Maldita sea la hora en que firmé! ¡Ah! ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¿Qué me vas a hacer? ¡Ni-ni-ni-ni! ¿Qué cosa que... ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Qué cosa que... ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Toma esta! ¡Ah, qué cosa que... ¿Qué, qué, qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Vieron? Se le cayeron las yemas. ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo que soy el villano más estúpido de la televisión peruana... ...voy a aprovechar este momento para destruir este matrimonio. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Entré al registro civil. Mismo Cecilia Valenzuela. A ver... ¿Este no es? ¡Este es! ¡Acá está! ¡Extraordinario! ¡Dí en la página! ¡Con este papelito muerto me almuerzo a la moñuda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y entonces llegó el príncipe en su caballo blanco... ...hasta donde estaba Blancanieve... ...que estaba metida en su péretro, todo en estado de coma, ¿no? Y entonces se acercó a ella... ...le quitó esas babitas amarillas que tenía... ...porque había estado muerto tanto tiempo ahí... ...y le metió un chapezazo... ...la otra se salió del péretro corriendo... ...se trepó al caballo y se fueron los dos. ¡Ja, ja, ja! ¡Colorín colorado! ¿Mami, y fueron felices para siempre? ¿Felices? ¡Claro que no, mi amor! ¡Claro que no! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ni se conocía. ¡Imagínate tú venir a casarte con el primer idiota que te da un beso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Llena de amor en su corazón... ...y cuando llegó vio al pobre idiota ese con su caballo... ...que le mandaba arreglar el caballo y después se quejaba. ¡Ja, ja, ja! ...y todo el día andaba con las patasas encima del sofá... ...leyendo su periódico y no se bañaba nunca. ¡Era un asco ese marido! ¡Ja, ja, ja! ¡Era una cochinada! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira lo que dice aquí! ¡Mira lo que dice aquí! ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno! ¡Ja, ja, ja! ¡Mariachi apana a su mujer por desafinarle su guitarra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está la foto con un huecazo en la cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Así tiene que ser! ¿Para qué se mete en cosa de hombres? ¿Ah? ¿Para qué se mete? ¡Ay, si hay cada bestia en el mundo! Mami, ¿por qué le pegó el mariachi? ¿Sabe por qué le pegó el mariachi a su mujer? Te voy a enseñar por qué. ¿Sabes por qué? Porque la pobre mujer se levantó a las 3 de la mañana a lavar su trapito... ...para con ese trapito limpiar la guitarra de su marido. Entonces él llegó y ¡tua! ...le metió un quecho en la boca y después dijo que era por lo de la guitarra, pero mentira. Así que hijita, nunca te vayas a casar, no te vaya a tocar un infeliz como a mí. Oye, ¿con qué cosas estás hablando tú, ah? ¿Qué cosas estás hablando? No estoy hablando contigo, comenzando para el ching. Ah, ¿no estás hablando conmigo? ¿Entonces con Kiki estás hablando? ¡Ah, ahógate! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Hay eco, hay eco, hay eco en la casa? ¡Qué cosa! ¡Maldita sea! ¿Y ahora quién es? No sé. ¿Dónde vas tú? Oye, allá está la puerta, abre. ¡Todo yo, siempre yo! ¡Todo, todo, todo yo, todo yo! ¡Ah! A ver. ¡Qué maldita! ¡Tidia! ¿Qué pasa? Carta de registro civil. Se comunica a Wendy Janet y Machín Alberto que ha desaparecido su acta matrimonial. Por lo tanto, su matrimonio no existe. ¡No existe! ¡Trenca, trenca! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Por lo tanto, su matrimonio no existe. ¡No existe! Eso, eso quiere decir que de tú y... ¡Gracias, Dios mío, por escuchar mi plegaria recontrachochera! ¡Samo! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Soy soltera! ¡Sí! ¡Lleva, lléva, lléva! ¡Lleva, lléva! ¡Lleva, lléva, lléva! ¡No es un tiempo! ¡Tres fantasmas! ¡Dia! La escalera es mía. Ok. La refrigeradora es mía. ¡Póngatela! Gracias. Todo lo que está acá es mío también. ¡Dia! ¡Y esto también! ¡Ya, muy bien! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Mamita, mamita! ¿Qué es? El televisor es mío. ¡Ay, ese lo compré yo con mis ahorros ya! ¿Ah, sí? Pero la factura está en mi nombre, así que te pelaste, como la... ¡Eres un sonso! Sí, lo soy. Y ahora... Y ahora viene la peor parte. ¿Qué pasa? La parte más difícil de todas. ¿Viene tu mamá? ¡No! ¿Qué? Tenemos que decidir algo muy, pero muy importante. ¡A calamba! ¿Quién se va a quedar con Monchi? ¡Monchi! ¡Sí! Quédatela tú, porque yo ya tengo su foto. Ya me enteré, ya me enteré, hijos míos, ya me enteré que se tiene que volver a casar. ¡Excelente! ¡Asu! 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 ¿Qué hacen? La lista de invitados seguramente para la boda, el bailón o el... ¿Qué hablas hoy? Espíritu no con sueño. ¿Qué hablas? ¿Qué pasa? Oye. No, pero no se preocupen, no se preocupen, que yo voy a preparar todo esto de la boda. La boda, el sueño de mi vida, una boda excelente. Las cancioncitas, la ceremonia. Yo voy a ser el actor principal, las oraciones, el Ave María. Y yo voy a decir, Machina Alberto, ¿aceptas a Wendy Janet como esposa? ¡No! Wendy Janet, ¿aceptas a Machina Alberto? ¡Tampoco! ¡Tampoco! No me voy a casar con este ni aunque me maten cinco veces. ¿Ya? Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué, padrecito? La próxima vez que yo me casé yo te llamo, ¿ya? Pero ahorita no, así que largo. ¡Malditos hijos de satán! ¡Oye, oye, oye! Un ratito, un ratito, un ratito. Hay algo que no me quedó claro. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, 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 qué cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dime tú, ¿qué es eso de que cuando yo me vuelva a casar? ¿Ah? ¿Con quién te vas a casar tú? ¿Ah? ¿Con quién te vas a casar tú? Yo me caso con quien me da la gana. Ay, no me agarre. Me caso con quien me da la gana porque no sabes que me llamó por teléfono. ¿Ah, sí te llamó por teléfono? Me llamó Toñito de San Belá. Mi doctor de San Belá me llamó y me dijo para salir en la noche, en el oscuro. ¿En el oscuro, Toñito de San Belá? Toñito tremendo ñoquito. Ay, ¿quién habla? El resinoso del barrio. Oye, prefiero ser el resinoso a ser un maricón de playa, ¿me entiendes? ¡Maldita! Maldita sea, ¿ahora quién es? ¡Ya! ¿Aló? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿A Lolita? ¿Lolita la contorsionista? Hola. ¿Cómo estás? Sí, yo bien, bien aquí. Disfrutando de mis últimos momentos de casado, sí. Estoy dándole los últimos toques al divorcio. ¿Qué? ¿Que sigues enamorada de mí? Ah, qué coincidencia. Yo también sigo enamorado de ti. En realidad nunca dejé de pensar en ti, amor. Bombón. ¿Aló? Sí. No, no, no. No, no me lo equivoco, sí, sí. Disculpe, señor. Gracias, hasta luego. Extraordinaria actuación, Viruta. Extraordinaria actuación, Chochera. ¿Mereces el Circe, Viruta? Déjame felicitarte, Viruta. Extraordinario, Viruta. ¿Viste lo que dice? Claro que sí. Se lo merece, se lo merece. Eso le pasa por estar hablando con... Pañita de Asamela. ¿Con quién, Viruta? ¿Con quién, Chochera? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Sabe lo que me ha contado Wendy? Que ayer la llamó su ex enamorado. Pañita de Asamela. Bien hecho. Ahora yo voy a salir con mi Lolita. ¿Qué cosa? Viruta, yo te voy a dar un consejito, loco. Yo te voy a dar un consejito bien, bien rico. ¿Qué cosa? Mira, ¿por qué si ustedes ya no están casados, tú nos coges tus cuatro miasmas, las metes en tu canasta de paja y te largas de acá? Cosa que yo me quedo aquí con la moñuda, escudriñándole los recovecos. No, 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 no. Esta cuestión es una cuestión de honor, ¿me entiendes? Si ella va a salir con ese tal Toñito de Asamela, yo salgo con mi Lolita. Pero si Lolita no existe, Viruta. Ah, ¿verdad, no? Claro que sí. ¿A qué cosa? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué cosa? Ah, qué cosa loca. ¿Qué? Pero qué cosa, qué momento extraordinario. ¿Qué pasa? Me acaba de llegar un mensaje loco, ¿ya? Me acaba de llegar un mensaje loco y mira el consejo que te voy a dar. ¿Qué pasa? ¿Qué tal si tú te largas de acá y yo le digo a la moñuda que tú te has ido al parque de la leyenda a comer un pan con pollo con Lolita? ¡Extraordinario! Oye, qué buena idea. Y ella va a creer que yo estoy ahí. Claro, claro que sí, es mentira, todo es mentira, Viruta. ¡Qué emocionante! Claro que sí. Ya sale. Vamos, Viruta. Viruta, tranquilo, chochera. Vamos, esa frente. En alto, Viruta. Bien amplia. Eso. Eso es, Viruta. Que vaya nomás tranquilo. Que yo le voy a hablar tanto a la moñuda de Lolita que lo va a terminar detestando. Tranquilos un ratito. Señora, ¿no soy de una maldad impecable? Es realmente muy rica. ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Siento! ¡Ay, qué odio tu pijama! Agarro y ¿sabes qué voy a hacer con el pijama del hombre? ¡Le voy a arrugar todo! ¡A ver, pues, cómo va a dormir ahora en la noche! ¡No va a poder dormir! Ay, qué Lolita que te quiero mucho. Ay, qué Lolita que no te pude olvidar. Ay, a ver si la Lolita te va a planchar tu pijama. Ay, no. Ay, Perú. Ay, Dios mío, a Huérmica. Pero, ¿qué es lo que estás haciendo? No, ve que le estoy arrugando su pijama machín. ¿Su qué? El pijama de machín. ¿El pijama de machín? Sí. Pótalo, pótalo, pótalo. Atrás, atrás, bestia. Wendy, querida. ¿No te das cuenta todas las cosas que te pueden dar potocar esa cochinada? Imagínate, te pueden salir callos. Te pueden salir uñeros. Te pueden salir hongos. Unas infecciones espantosas. Te pueden dar lepra. Te pueden dar llagas. Herpes. Imagínate, parvovirus. Dispéper. Una tos intestinal de ajo, Wendy. ¿A que sí? Almorranas. No, oye, el borritas. Fuera de acá. Fuera de acá. A su casa. A su casa. A su casa. Eso es. Eso es. Llama para ti, llama para mí. Llama para ti, llama para mí. ¿Usted puede saber por qué estás haciendo todo esto, querida? Porque estoy llena del odio. Mentira. Lo que pasa es que estoy muy triste. ¿Triste? ¿Triste? Sí. ¿Pero por qué, mi querido ojo de goldfish? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque ya no soy nada. No merezco nada. Soy un espacito del conjunto nulo. Soy un espacito del conjunto vacío. De cero, la nada. Porque, ¿sabes qué? Que no estoy casada con machín. ¡Aleluya, friends of the Lord! ¿Que no estás casada con machín? Bueno, querida, ¿te imaginas? Llerguete, basurita. Llerguete. ¡Arriba esos ánimos, por favor! Bueno, reacciona. Reacciona. Ya no estás casada. Eres una mujer libre. L-I-B-R. Repeat after me. Liberate, liberate, liberate. Ok, very good. Thank you. Wendy, ¿no te imaginas todas las cochinadas que puedes hacer a partir de hoy? ¿Cochinadas? ¿Cochinadas? Imagínate. Podríamos ir todas las noches al striptease del Club de las Barracudas Mojadas. Imagínate. ¡No! No puedo. ¿Ah, por qué? ¿Sabes por qué? Aguas, aguas. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Aguas, aguas, aguas. ¿Sabes por qué? ¿Qué? ¿Sabes quién ha llamado Machín? Su exnovia. ¿Y sabes cómo le dicen a la exnovia? ¿Cómo le dicen? ¡Lolita la contorsionista! ¿Cómo? ¡Lolita la contorsionista! ¡Oh! ¿Lolita la contorsionista? Wendy, querida, discúlpame, pero imagínate todas las cochinaditas que le da tu marido. Esa mujer debe tener un trapezo encima de la cama. Para que le digan ahorita la contorsionista. Con razón que el hombre viene babeando todas las noches, con la columna quebrada, los ojos como muñeca. Es una cosa impresionante, pero es una cucaracha. ¡Lolita la contorsionista! ¡Ay, qué mala vida que soy, ¿verdad? ¡Qué buena idea se me ha ocurrido! ¿Qué? ¡Ah, qué buena idea! ¡Ah, qué buena idea! ¡Ah, qué buena idea! ¿Qué, qué, qué? Si a ese estúpido de dos por dos lo ha llamado su ex enamorado, ¿por qué no llamas a tu ex enamorado y le dice que te llame para sacarle celos y cositas de los ríos? ¿Por qué no hay? ¿No hay qué? No hay ex enamorado. ¿No tienes ex enamorado? No. ¿No? ¡Un amigo! ¡Un primo! ¡El lechero! ¡El baradero! ¡El peloriquero! ¡Ese! ¡El que te invitó a tu fiesta de prom! ¡No fui! ¡Preprom! ¡No tuve! ¡Prepreprom! ¡Tampoco! ¡Amido del nido! ¡No! ¡Nasique, Berta! ¡A tu hermano! ¡A tu viejo, pues, ya! ¡A quien sea! ¡No, no, no! Además, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo ya me inventé novio. ¡Estoy re contra Mosco! ¡Re contra Penn Davis! ¡Sí! ¡Sí, ya me inventé novio! ¡¿A que sí? ¡Ajá! ¡Ah, sí! ¡Y cuéntame qué nombre le has puesto el novio! ¡No, ya, ya! ¿Por qué me ayudes? ¡Ya, ya! ¡Se llama Toñito de Ozanvela! ¡No! ¿Toñito de qué? ¡Toñito de Ozanvela! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Cállate! 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 ¡Basta, basta! ¡Toñito de Ozanvela! ¡Toñito de Ozanvela! ¡Toñito de Ozanvela! ¡Bucu! ¡Sí! ¡Uy, mi querida! ¡Tú eres bien ganas! ¡Bien lourda eres, ¿no? ¡Bien quedada eres, ¿no? ¿Por qué no le pusiste para sacarle celos a Machín? ¡Jonathan! ¡Eres de medidas peligrosas! ¡O Martín! ¡El que no se duerme después de él! ¡Ah, sí, Machín! ¡El insaciable, el de las 18 velocidades! ¡El popular picayelo! ¿Entonces aquí no me vas a ayudar? ¡Toñito de Ozanvela! ¡Está bien, te ayudaré! ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque esto merece una... ¡Ven casa! ¡Tres fantasmas! ¡Y una por su maldita! ¡Y otra por su nuevo papito, Toñito de Ozanvela! ¡Toñito de Ozanvela! ¿Qué es su nombre? ¡Es su nombre! ¡Toñito de Ozanvela! ¿Sabes qué, mi amor? Mi amor, no te rías, no. No te rías, no. Porque ese es el nombre de tu nuevo papito. ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? Porque ese fue el primer amor de tu mami. Y el primer amor es una cosa que nunca se olvida. Aunque te cases con cien idiotas, siempre recordarás al primer amor de tu vida. ¿Me entiendes? Además, el que va a encantar, porque ¿sabes qué? A él sí le gustan los niños. Y él sí sabe contar cuentos. Y él sí te va a llevar a pasear. Y además, ¿sabes qué? Está podrido en placa. No como ese papá que tenías antes, ¿te acuerdas? ¿Cuál? Ese que tenías antes, uno con su cabeza así, que gritaba todo el día y ponía sus patazas encima de la mesa, ¿te acuerdas? Ay, no, no me acuerdo. Mejor, mi amor. Señor. ¿Qué? ¿Se acuerda de mi papá? No, pero me acuerdo de tu mamá. Tony, 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 Tony. ¿Qué pasa, sovaco y loca? ¿Qué imitas? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es eso? Espera. ¿Qué? Ah, ya, ya. Oye, Viruta. Te llamó Lolita. Coma. ¿Qué voz? ¿Qué voz? ¿Y qué dijo? Dijo que te esperaba en el restaurante. Sí, y que después quería ir a bailar contigo, contigo. Sí, y que después quería ir a tu casa a tomarse unas copitas, copitas. Kika, 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 sálvame. Dios mío, esta porquería me da tu madre. Me la llevo a mi cuarto, me la llevo. Kika. Rimmel, le pide el labio. ¿Qué es? No, no, Kika, te toca mi parte. La parte que ensayamos. Me toca mi parte. ¡Wendy! ¿Qué? ¡Te llamó Toñito! ¿Quién? ¡Toñito de Oshambela! ¿Y qué te dijo, ah? Dijo que va a venir. ¿Para qué? Para darte un presente. ¡Para darte un presente! Es que te va a mandar un presente. Sí, un presente le va a mandar. Le va a mandar un presente. Un presente. Le va a mandar presente y mandar presente. Yo voy, yo voy. ¿Y esto qué es? Es para ti, Wendy. Me ha mandado un regalo. ¿De quién será? ¿De quién será? ¿De quién será, jugadoraza? De Toñito de Oshambela. Mira lo que dice en la tarjetita rodeada de amor. Princesa, te mando estas rosas en señal de nuestro amor. Princesa, te he dicho princesa. Yo que tú no me dejo. Y mira qué más dice, qué lindo. Te veo a las ocho donde siempre. Toñito el... Toñito el insaciable. Tienes que hacer algo, Viruta. Tienes que hacer algo. Estás perdiendo. Causa. Toñito el insaciable. Es que... Es que así le dicen en el barrio. ¿No es cierto, Keca? Ah, en el barrio, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, le dicen... Toñito el insaciable le dicen... En el barrio. Veo que ya se reconciliaron, Excelente. Mira, el amor está en sus ojos, Excelente. Despierta, hijita, despierta. Ah, su, hasta le has mandado flores a tu mujercita, Excel. Buena, buena. Así que mañana mismo los caso. Mañana mismo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Sabes qué decimos? Dile, amor. Yo te digo, mira. Y este también. No me simpatizan. Bueno, ahora en la noche hay que salir, así que me voy a arreglar. No, ya, yo primero. No, yo primero. No, yo primero. ¡Ah! Yo voy. No, yo voy. No, yo voy. Yo voy. Déjame a mí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿quién es? Eh, por favor, con Wendy. ¿De parte de quién? De Toñito. ¿Toñito? Toñito, ya apúrate, por favor. Te llama Toñito el Ñoquito. ¿Aló? ¿Aló? ¿Toñito? Wendy. ¿Toñito? Wendy. ¿Toñito? Soy yo, estúpida, queca. Hola. Hola. Dime una cosita. Bachi, ¿está a tu costado? Sí. ¿Sí? ¿A que sí? Sí. Dime cosas, dime cosas. Cosas, cosas. ¡No! Cosas, cosas para que sientas celos. ¡Manda beso! Ya. ¡Ay, no, idiota! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ah, pero ¿dónde estás? ¡Aquí, ya te he costado! Oye, oye. ¿Qué? Dime cosas lindas para que sientas celos. ¿No te acuerdas de lo que hablamos? ¡Ah, ya, ya! ¡Uy, te quiero! ¡Ay, sí, te amo! ¡Ay, sí, te deseo! ¡Ay, te deseo! ¡Cuánto, mucho! ¡Ya no aguanto más! ¡Ya no aguanto más! ¡Ya, chao! ¡Ya, nos vemos! ¡Chao! ¡Ay, quién es! ¿Quién es? ¡Ay, una rubia! ¡Es una rubia! ¡Sal! ¡Debe ser Lolita! ¡No voy a pensar que es la casa Matusita! Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿no tiene frío? ¡Se ha venido en tanga! ¡Ahí bajo, espérame! Voy. Bueno, este hombre se va a la calle. Y encima es rubia. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a agarrar mi cartera y me voy a ir a la calle. Voy a regresar tardazo, como a las ocho y media. Así. Gracias, amigo, te pasaste. No me hace ninguna gracia estar disfrazado de Laura Bozzo. Escúchame bien, ninguna gracia. Pero déjame que te diga una cosita. Está muy bien, ¿ah? Debería ganar de platita extra en la noche. ¿Qué le pasa, Viruta? Me están correteando 17 pastrulos por tu culpa. 17, los gringos de la vida expresa me están correteando. Comido, van a ser 18. Tranquilo, Viruta, tranquilo, chochera. Bueno, causita, ya te saqué de la casa, ahora vete a algún lugar. ¿Ok? Ok, dame plata. ¿Ah, quieres plata? Dame. ¿Cuánto has hecho? Dame plata. Me pagaron en vales. Es ordenario. Dame, dame. Maldito, maldito. Vete, Viruta. Bueno, me voy. ¿Sí? ¿Por si acaso? ¿Sí? Voy a estar en el gato seco. Extraordinario. Adiós. Chao, Viruta. ¡Oh, maldito! Maldición. ¡Apúrate! ¡Pero qué nervios, Dios mío! Ay, ¿por qué? Me voy a ir a comer sola como un hongo. ¡Ah, que no! Sí. ¿A dónde te vas? Sí, al gato seco, miré. ¡Ah, es su madre! ¡Ah, qué rico! ¡Chicharronachos! ¡Ya va, y atragantes, sí! ¡Pero eso sí, levántate alguien! Aunque sea el mozo, maldita sea. Basta, basta, basta. Tres fantasmas. ¡Tres fantasmas! Te vas porque yo quiero que te vayas a la hora que no quieras que te tengo. ¡Wendy! Machín, ¿qué haces acá? ¿Y qué haces acá tú? Lolita. ¡Uh! ¿Lolita? ¡Lolita! ¡Ay, Lolita se fue al baño a empolvarse la nariz! Sí. Sí. ¿Y Toñito? ¿Toñito? Sí. ¡Toñito! Sí. Toñito lo... Es que él es médico. ¡Ah! Es médico. Entonces, ¿sabes qué cosa? Que iban a dar a luz unos sextillizos, pero al final lo llamaron que iban a venir como 35 niñitos. Entonces se tuvo que demorar un montón más. ¡Ah! ¡Pobre! Sí. Lolita también se va a demorar porque se olvidó de los polvos en el baño de su casa. Sí. ¡Pobre! Oye, pero párate. Me digo, siéntate. Gracias. ¿Qué tal día de calor que ha hecho? No, no, no. Nada. Muy bien. Ay, perdón. Creí que era un cacahuate. ¿Qué? 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 ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, digo? ¿Para qué me llamas? ¡Ah, no! ¡Qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Hace calor! ¡Hace calor! ¡Hace calor! El frío, pues, ¿no? El niño. ¡Ay, el niño! ¡Ah, no! ¡Ay, el niño! ¡Ay, el niño! ¡Ay! Oye, pediremos algo, ¿no? Sí, pues, ¿no? Sí. Lo de siempre. Estoy emocionadísima con mis clases de pintura. Y a falta de modelo, me ha mandado esta porquería. Oye, oye, mi querida pichón de mamut. Dime, ¿cómo quieres que me ponga? A ver, tú dime. ¡Se te va el tren! Extraordinario. Eso es. Eso es. ¿Ahí estoy bien? Eso es. No, más abajo, más abajo. ¿Ahí? El tren de barranco. Acá, allá. Eso es. ¿Qué tal así? Ahí está muy bien. Está muy bien. El dedo así. ¿Ah, sí? Sí, porque acá llevas la lonchera. Ya. Dime una cosita, muñeca. ¿Ese es el tren que va a Cusco o es el tranvía de barranco? ¿El de barranco? ¿En la tarde? El de la tarde, sí. ¿En la tarde? ¿Seis de la tarde? Sí, sí, sí. Ya, ya. Posa, tú vas un poco más así. Ahí nomás. Eso es. Ahí estás. ¿Qué intención? Mejor que nunca, Perú. Ah, que sí. Ah, que sí. ¿Y cómo está Machín? Ah, muy bien. Muy bien. Se está saliendo con Lolita la condesucionista. ¿Ah, sí? ¿Ves? Hasta se me traba la lengua de poderlo decir. Lolita la condesucionista. Lolita la condesucionista. ¿Sabes qué cosa, mi queridísimo pindongo de feria? Sí. Debería saber con Machín. Y aconsejarle que Wendy, como Wendy no va a encontrar, te das cuenta, arrastrada, pisada, sumisa, o sea, una mujer de porquería. ¿Sí? Ah, que sí. Claro, es la única que trapea la calle con la lengua. Exacto. La única que recoge las cacas de todos los perros de la cuadra. Claro que sí. Ah, sí. Mira, Lolita será muy contorsionista, pero te apuesto que no sabe ni siquiera insertar un hilo con una aguja. Ay, pero mi querida clonación de Esmeralda Checa. Sabe insertar otras cosas. ¡Oh! Oh, lo siento. Lo siento, quiero decir pavilo, no sé, rafia, otras cosillas. Otra posición, otra posición, cambiemos. ¿El discóbolo? ¿El discóbolo? ¿El discóbolo? ¿Qué tal? Dime, ¿es en marzo o en abril, no sé, a mediodía más o menos? Son tres meses antes de Cristo. ¿Tres meses? Esas cientos. Así es. Ay, eso es extraordinario. Quédate quieto, papito. ¿Ahí? Quédate quieto. Ahí estás, así, sí. Sí. Y dígame una cosita, ¿tú cómo te sientes con todo esto que está aconteciendo en esta casa? Yo muy apenado, yo muy apenado, con mucho dolor. ¿Así? Con mucha pena, yo lloro todos los días. Ah, no. A mí el dolor de los seres humanos realmente me parte el alma. Oye, muñeca, cuéntame una cosita. Dime, ¿y qué tal es ese Toñito de Osambela? ¿Toñito de Osambela? Es un Dodi. Es un príncipe. Es un rey. Es un cuerazo. O sea, nada que ver contigo, compadre. ¿Sí? Así, y justo se la ha llevado a comer. ¿A comer? Maldición, de repente se la ha llevado un chifa y de repente se la chifa. Lo siento, muñeca, lo siento. Movimiento. Movimiento. Eso es, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Qué te parece esta? ¿Qué te parece esta? Nadando en Barranquito. Eso es. En diciembre a las cinco y media. Y con tanga, y con tanga. Qué lindo. ¿Qué te parece eso? Mira eso, mira eso, cómo voy. Oye, muñeca, cuéntame, ¿y sabes más o menos a qué restaurante se han ido? Ah, claro que sí. Sí, sí, al gato seco. Lo siento, muñeca, lo siento, lo siento por mi reacción, pero me acabo de acordar que he dejado un comercial pendiente. Un comercial muy loco, ¿no? Mira, te propongo una cosa, muñeca. ¿Qué tal si la próxima vez yo te pinto a ti? Ah, qué lindo. ¿Quedamos en esa? ¿A que ya? ¿Ya? Ajá. Voy a buscar el compás y el rodillo. ¿Compás? ¿Rodillo? No entiendo qué habrá querido decir. Ceñito, si sabe la respuesta, mande su carta acá al Canal 2. ¿Te acuerdas cuando se tiró un pataón en la cara? ¡Ay, mi santo! ¡Mi santo! ¡Qué lindo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pum! Oye, ¿te acuerdas cuando nos fuimos a la playa? ¿La playa? Claro, que nos metimos en el... ¿no? No. ¿Han oído a la playa? Ah, que nos fuimos al cine, que nos sentamos atrás en la última fila y disfruté. ¿Tampoco? No. Ah, bueno, nos fuimos al parque. ¡Al parque sí! Al parque. Al parque sí. Al parque. Nos pusimos a jugar y conseguir... Señor, hay una señorita en la puerta que lo está buscando. ¿A mí? Sí, a usted. A usted, a usted, a Lolita. A Lolita, se llama ella. Sí. Ah, sí, cierto, cierto. Sí. Bueno, Wendy, me tengo que... Lolita. Suerte. Chao. Chao. Fue un gusto verte. Chao. 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 ¡Ay, qué odio! ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Qué siento! ¡Tándate para ahí! ¡Y tú también! ¡Ándate para ahí! ¡Y tú también métete ahí! ¡Nos vamos todos juntitos ahora! ¡Ah, Perú! ¡Ja, ja, ja, ja! Wendy, querida, shit down! ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor, cuéntamelo todo. ¿A quién te levantaste anoche con zapatitos y pasadores? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me levanté a nadie! Anoche fue horrible. Fue la noche más oscura y más terrible y más lluviosa de mis vidas. ¿Adenó? Sí. ¿A su madre? ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te acordás que me fui al restaurante? ¿La presupuesto? ¿Y sabes con quién me encontré ahí? ¿Con quién? ¡Con machín! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¿Adenó? Sí, ¿sabes qué más? ¿Sabes quién más vino? ¿Sabes quién más vino? ¿Sabes quién más vino? ¿Con quién? Llegó Lolita, la contorsionista y se lo llevó. ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué cosa? Que no vino a dormir. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Machín se fue con Lolita, la contorsionista, a dormir a cualquier motelucho barato. ¡Wendy, querida! ¡Eso debe ser espectacular! Esa mujer, imagínate. Todas las peripecias, las maromas, las cochinadas. Se ve saber el kamasutra de pe a pa. ¡Ay, imagínate! Lo trae el loco. Olvídate, olvídate de... Yo creo que ya no vuelve nunca más, ¿ah? Ya está la idea de que Machín no vuelve a pisar esa casa. ¡Qué casa! Es que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mala amiga que soy! No, mira, lo que quiero decir es que... Imagínate, una mujer de un metro noventa. Unos pechereques en cajitas. ¡Ah! ¡Rubia! ¡Esplendorosa! ¡Una bomba sexual! ¡La única que te rasca la espalda con la nuca! ¡Ah! ¡La única que se le hable los bismes con los pies! ¡Ah! ¡La única que abre la boca y se leen los pulmones! ¡Ah, güey! ¡No! ¡Qué casa! Dios mío, pero eso no es motivo para el cual te rindas, ¿ah? Por si acaso tienes esperanzas, uno por ciento. ¿Sabes qué voy a hacer? No quiero nada ya, ya no quiero nada ya, no quiero nada ya. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a ir, me voy a ir de la casa. ¡Chao! ¡Oh! ¡Pero ese es el clóset! ¡Maldita Sebas! ¡Dios mío! Si esta se va... ¡Oh! ¿Y el otro no vuelve? ¡El canal nos corte programa y me quedo sin chamba! ¡Oh! ¡Con qué pavo el alquiler! ¡La comida del perro! ¡El cable! ¡El celular! ¡La cosería de mi camioneta! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Tengo que hacer algo ahorita mismo! Hoy he trapeador de pollada. Hoy he trapeador de pollada. Es la última vez que yo duermo en uno de esos cuartos asquerosos. Se me han subido todas las pulgas, ronzocos, roedores y marsupiales del cuarto. Está bien, Tony, pero fue con un fin benéfico, ¿no? Muchas gracias por acompañarme. Claro que sí, Viruta. Te la debo. Claro que sí. Tú sabes que yo por verte feliz soy capaz de cualquier cosa, Viruta. Gracias, Tony, gracias. ¿Vieron esta carita de hipocresía? Igual que la canción de los pasteles verdes, ¿verdad? Oye, Tony, me siento mal. ¿Mal? Me siento mal. Siéntate bien. No, lo que pasa es que... ¿Tú crees que fue necesario no venir a dormir? Chochera, te falta yeca, Viruta. Te falta yeca. ¿Por qué? Tienes que pararla de lengua. Acá la tienes que tener. Aquí la tienes que tener. Viruta. ¡Oh, qué cosa loca! Mira lo que se me acaba de ocurrir. ¿Qué pasa? ¿Qué tal si yo te empiezo a mandar calzones, sostenes y fustanes para que la moñuda se vuelva cada vez más y más loca y extraordinario? Tengo todo el alma putrefacta. ¡Dios mío! ¡Este par de pendelvis! O sea que todo era una trampa. La tal contorsionista no existe. ¡Me sorprendo! ¡Oh! 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 ¡Ew! ¡Tres fantasmas! Así que tú vas a ser mi salvación, hija mía, ya sabes, ¿ah? Ya sabes por qué. Júrame, hija mía, júrame así. ¿La jura? ¡Excelente, excelente! Jelen, porque el día que tú te cases, me tienes que jurar que tú me vas a llamar a mí para que yo sea el cura de tu matrimonio, hija mía. Porque... ¿Por qué? Tú te vas a casar, ¿no es cierto, no? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, hija mía? Porque la familia es una institución sagrada, hija mía. Es una cosa espectacular, única, cachonda. ¡Excelente! Júrame, hija mía, hija mía, hija mía, hija mía. Así tiene que ser. ¿Y por qué no te cases tú? Porque no me das la gana. ¡Consalete! ¡Estoy salvado! Gracias, hija mía. ¿Qué pasa? ¡Consalete! ¿Qué pasa? ¡Consalete! ¡Tengo una noticia que darte! ¡No! ¡Sí! No sabes, es que no te imaginas lo que es. ¡No te imaginas lo que es! ¡No! ¡Eso es cuando te empiezas a morir! ¡Cuenta, entonces, cuenta, cuenta! ¡Es que te darán un chucaque! ¡No! ¡No te quiero hacer daño! ¿Te das cuenta? ¡Adivínalo, adivínalo, adivínalo. Yo lo pienso y tú adivinas. ¿Pero qué cosa es? Es que mira, mira, se me sale la pila de la emoción. ¡Pero basta! ¡Qué hombre! ¡Conti en vuestra lancha! ¿Vas a contar o no? Está bien, está bien. Resulta... No le vamos a poder creer, ¿eh? No le vamos a poder creer, es una cosa imprendonosa. Perdón. Resulta que la linda en la contorsionista... ¿Sí? ¡No existe! ¡No existe! ¡No existe! ¿Sigues tú? ¡No existe, digo yo! ¡No existe! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Sí, ¿sabes cómo me enteré? ¿Sabes cómo me enteré? Es una jugada asquerosa. ¡Asquerosa! Mira, mira. Yo estaba así, en la sala, ¿te das cuenta? Sí, sí. Y en eso entró todo un comachín. ¡Así! Venían de un pelucho. ¡Apestó! No, pero, pero, espérate. Es que hacían... Entonces mañana hacemos lo que quedamos, Viruta. Esto se está poniendo muy divertido, señores y señores. Viruta, cállate. Ahí viene la moñuda. Ya llegaste. Ah, oh, ah. Ah, sí, ya llegué. Estoy totalmente destruido. Esta lolita me ha reventado el oxipucio. Ah, me voy a dar un baño. Ya me voy, ya. ¿Ya te vas? Sí. ¿Qué, vas a salir con Toñito de Osambela? No, me voy. Me voy de la casa para que seas feliz. Y te quedes solo y te cases con Lolita. ¡Wendy! Wendy, no, 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 no me voy a casar con ella. No, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, porque Lolita es una mujer muy moderna y no cree en el matrimonio. Sí, sí, sí. ¿Y tú te vas a casar con Toñito de Osambuco? No creo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy enamorada de otra persona. ¿Qué? ¿Hay otro más? Ojalá hubiera otro. ¿Qué ha dicho? Nada. Ya me voy. ¡Wendy! ¿Qué? ¿Por qué no te quedas un ratito más? ¿Para qué? ¿No te gustaría tomar una tacita de café? ¿No será mucha molestia? No, qué ocurrencia. Pase usted. Después de usted. ¡Ay, qué estoy diciendo! No, digo, que te quedes para... para... no sé, para recordar viejos tiempos. ¿Por qué? Es que yo... ¿Tú qué? ¿Tú qué? Yo... ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué? Nada. ¡Machín! ¿Qué? Qué lindo sería, ¿no? ¿Qué? Que estuviéramos juntos otra vez. Sí, sería muy lindo, ¿no? Sí. Pero... Qué pena que no se puede. No, Wendy, es... ¡Ah! ¿Y quién dijo que no se puede? ¡Oh! ¡Qué felicidad! Dejen todo en mis manos. No, no, no. Wendy Janet, ¿aceptas por esposo a Machín Alberto? ¿Aceptas por esposa a Wendy Yannet? Sí. ¡Entonces, los declaro marido y mujer! ¡Sí, sí, sí! ¡No! El día que se conocieron, ella lo invitó a su casa Pasó lo que siempre pasa cuando el cariño es sincero Se bailaron un bolero, lo mejor vino después Y tantos se apachurraron que se casaron al mes Y tantos se apachurraron que se casaron al mes ¡Aceptas a Machín! ¡Machín! ¡Aceptas a Wendy! ¡Ya fui! Se compraron una casa sin saber lo que pasaba Tres fantasmas la habitaban Tres espectros moviditos Quecatón y Gonzalete ¡Qué pena van bien bonito! Tres fantasmas Quecatón y Gonzalete Tres fantasmas Tres fantasmas Tres fantasmas Tres fantasmas Tres fantasmas